Y mirada tiene el descuento Ecuador en esta valora al área. ¡Ener, gol! ¡Gol! ¡Ener! ¡Ener Valencia del error arbitral de Díaz! A una contra fatal que transporta a Ecuador a la ilusión de todavía llevarse algo de Bolivia. ¡Ener! ¡Ener Valencia! Y lo que no tenía que permitir Bolivia lo concede. Un gol a los dos minutos del segundo tiempo con lo largo que le va a quedar el partido todavía. Hay un error en la mitad de la cancha de Walter Flores que cabe...